47 estudiantes de diferentes programas de la Universidad de Caldas viajarán en los próximos días a continuar sus estudios en diversas universidades del mundo, entre las que se cuentan instituciones educativas de países como México, Chile, Argentina, Brasil y España, entre otros. Las personas acompañantes en la ceremonia de despedida, entre las que se cuentan padres, hermanos y esposos e hijos, se mostraron orgullosos y felices de ver cómo sus seres queridos alcanzan una oportunidad como esta. El mensaje principal es que nosotros como institución estamos formando ciudadanos que no son únicamente ciudadanos de Colombia, ciudadanos para Manizales y para Caldas, sino ciudadanos para el mundo. Y ellos van a ser nuestros embajadores, ellos van a ser las personas que van a contar sobre nuestra cultura, sobre nuestro conocimiento, sobre nuestras tradiciones en otros lugares, en otros ámbitos. Esa es la universidad que queremos, una universidad donde nuestros estudiantes conozcan lo que otros lugares del mundo les pueden ofrecer. Tenemos mucho que aprender de nuestra región, de nuestro país, de nuestras ciudades Manizales, pero lo que se puede conocer también en otros países. Sabemos que es un tema importantísimo para la formación y queremos que ellos sean nuestros embajadores y que allí donde se encuentren ellos, pues también nos traigan muchas experiencias para que ellos después la repliquen aquí en el interior de la universidad. Tener 47 estudiantes que salen en movilidad académica es muy importante porque ellos van a venir a replicar su experiencia y la experiencia que ellos tengan será conocida por otros miembros de la comunidad que van a querer también realizar movilidad académica en el futuro. El voz a voz ha sido muy importante para el desarrollo de la movilidad académica en la Universidad de Caldas. De esta manera pues, la oficina de internacionalización a través del programa de movilidad académica quiere motivar a más alumnos para que luchen por sus sueños y busquen la manera de conseguir estudiar un semestre académico en otra universidad del mundo. Expectativas tengo muchas porque el ambiente internacional es un ambiente muy amplio, vamos a tener la posibilidad de intercambiar conocimientos especialmente entre diferentes culturas y sistemas de salud, que esa es la idea, ampliar el conocimiento no tanto acá pues en la Universidad de Caldas sino ampliarlo en otras universidades y tener la oportunidad de una academia internacional y más pues Europa que es un país pues o un continente donde está pues mucho más desarrollado. Para nosotros como estudiantes es muy importante conocer otras culturas, llevar también el nombre de nuestra universidad, la Universidad de Caldas que ha sido reconocida como una de las mejores del país y que esas experiencias que tengamos también sirvan para hacer crecernos como personas y para que esas estudiantes que están al otro lado también se interesen en conocer nuestra universidad y que haya un intercambio bilateral y un aprendizaje por parte de los dos.